Diana Moreno es habitante del barrio Salitre Oriental en Teusaquillo y trotada todas las noches en la avenida La Esperanza. Era bastante oscuro y ya ahorita pues hay iluminación se siente uno más más seguro porque yo anteriormente lo hacía esperando por ahí cinco de la tarde por tarda entonces ya se siente como más tranquilo para hacerlo a las seis de la tarde o seis y media. El alumbrado público de esta vía que atraviesa las localidades de Teusaquillo, Fontibón y Engativá fue modernizado por la UAS y en el Colombia. Lady Vargas es otra de las beneficiadas y vive en el barrio Sausalito de Fontibón. Ahora con las mejoras pues nos da más seguridad para poder sacar a nuestros animales, venir a comprar a los alrededores del sector. En la noche cuando uno sale con sus amigos es un poco más seguro. Ciclorrutas, senderos, cruces peatonales, puentes y carriles vehiculares tienen hoy 1.072 nuevas luminarias LED desde la avenida de las Américas hasta la carrera 129. Ver digamos las personas que van alrededor de nosotros, a los senderos peatonales, en las calles, o sea el cambio fue muy notorio en cuanto a la iluminación. Son 13,2 kilómetros más de luz 100% blanca para la ciudad. Así iluminamos Bogotá.